Bueno, el partido ha estado competitivo entre los dos equipos, donde la rociera quizás se haya acercado un poquito más a portería del Bullullu, pero el acierto ha sido esquivo y sí es cierto que en el segundo tiempo ya el Bullullu se ha situado mejor que nosotros y ha aprovechado sus ocasiones y yo creo que al final ha sido justo vencedor. Bueno, la verdad es que no, nos ganó la semana pasada el Huelva, pero bueno, dentro del equipo unubense también es cierto y verdad que a la de Almonte sí se la ganó aquí. Lo que sí es verdad es que ya el penalti ha llegado en el minuto 90 y pasado ya, y ya era cuestión de que se sacara del centro y el hábito diera el pitido final. Yo creo que nosotros nos vamos a ponerle pero a la victoria del Bullullu porque si nosotros quizás en estas ocasiones a reón que vemos dado en el segundo tiempo el equipo hubiera conseguido hacer el gol, hubiera tenido acierto, pues quizás la mejor partida hubiera sido diferente, pero lo que sí está claro es que el Bullullu al final ha conseguido en un córner ponerse por delante y nosotros ya nos ha costado mucho poder empatar el partido. Pues sí, aquí no es fácil ganar un partido y lo estamos viendo semana tras semana, que aquí en el momento que te despide un poco el equipo aquel que pierde un poquito la concentración y no tenga los cinco sentidos puestos, pues bueno, cualquier equipo puede ganar un partido.